Un ama de casa vecina del fraccionamiento Villas del Manantial solicitó el arresto de su pareja sentimental que se llama José Refugio Valenzuela Rocha de 44 años de edad, el cual en aparente estado de ebriedad llegó al hogar y comenzó a insultarla y agredirla físicamente causándole varias lesiones que requirieron atención médica. El agresor fue ingresado a separos municipales y posteriormente a petición de la denunciante se turnó ante el Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte. Gracias por ver el video.